Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabes que en este canal tenemos una lista de videos sobre educación sexual, todos abordados desde una perspectiva científica y bien documentados. Tenemos videos sobre cómo lavar tus partes pudendas, sobre el inexplicable gusto masculino por los traseros, por las transformaciones que sufre tu cerebro al ver no por. Hoy te presentamos un video que seguramente te será útil, tal vez hoy o tal vez en el futuro. Es la guía definitiva sobre cómo combatir la disfunción eréctil e incrementar tu potencia sexual. Para este video, dada su importancia y delicadeza, consultamos artículos de las mejores universidades del mundo e información proporcionada por las mejores instituciones de salud médica. Estilócrata, quédate, este video te será de utilidad, te lo garantizamos. De acuerdo con el gobierno de México, el 55% de adultos mayores a 40 años sufren disfunción eréctil. Sí, eso quiere decir que es probable que más de la mitad de los amigos mexicanos que conozcas, mayores de 40 años, tienen alguna forma de este padecimiento. Y lo más grave es que ni siquiera lo reconocen, lo que les provoca estrés, ansiedad y además problemas con su pareja y familia. Y si no eres mexicano, la situación no es mucho mejor. La prevalencia en el mundo varía entre el 52% en hombres entre 40 y 70 años. Si no quieres formar parte de esta estadística, quédate. En el mundo hay alrededor de 152 millones de varones con disfunción eréctil. Y esta cifra promete duplicarse para el 2025. Pero no todo son malas noticias. Hay maneras de prevenir y remediar este mal. En este video vamos a ver varias maneras en que se manifiesta esta condición y el modo en que puedes prevenirlo o combatirlo. Así que quédate hasta el final para que sepas cómo evitar y combatir cada etapa. ¿Qué es? Primero que nada, hay que definirla. Aunque todos hemos escuchado hablar de la disfunción eréctil, no todo mundo reconoce sus etapas. La disfunción eréctil es esa molesta sombra que se cierne sobre el futuro de la intimidad de muchos hombres, mujeres, impidiéndoles alcanzar el pleno disfrute de sus relaciones. Pero, ¿sabías que hay factores de riesgo que pueden desencadenar este problema? La diabetes se encuentra entre ellos. Y para los latinos, la predisposición genética añade una capa extra de preocupación. La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente para lograr o mantener una erección del pene suficiente para un rendimiento sexual satisfactorio. Eso quiere decir que puedes tener eyaculaciones y, aún así, tener disfunción eréctil. En efecto, estilócrata, la eyaculación precoz también es parte de la disfunción eréctil y vamos a hablar de ella en este video, pues también existen diferentes tipos. Sin embargo, no todo está perdido. Hay mucho que podemos hacer para evitar escuchar ese diagnóstico. Además de llevar un estilo de vida saludable con una alimentación equilibrada, ejercicio regular y visitas periódicas al médico, existen pequeños cambios en nuestra dieta que pueden marcar la diferencia, como los suplementos alimenticios. Pero antes de lanzarte a comprar cualquier suplemento alimenticio, es esencial entender cómo funcionan y si son adecuados para ti. 2. Tipos de disfunción eréctil. Según un estudio realizado por la Universidad John Hopkins, existen dos tipos de disfunción. Disfunción eréctil orgánica. La disfunción eréctil orgánica involucra anormalidades en las arterias, venas o en ambas, y es la causa más común, especialmente en hombres mayores. Cuando el problema es arterial, generalmente se debe a la arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias, aunque el trauma en las arterias puede ser la causa. Los factores de riesgo controlables para la arteriosclerosis, como el sobrepeso, la falta de ejercicio, el alto colesterol, la presión arterial alta y el tabaquismo, pueden causar fallos eréctiles antes de afectar al corazón. 3. Eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una disfunción sexual masculina caracterizada por eyaculación que siempre o casi siempre ocurre antes o dentro de aproximadamente un minuto de la penetración vaginal. Incapacidad para retrasar la eyaculación en todas o casi todas las penetraciones vaginales, y consecuencias personales negativas como angustia, molestias, frustración y o la evitación de la intimidad sexual. 3. Tipos de eyaculación precoz. La eyaculación precoz se divide en categorías de por vida y adquiridas. 4. Eyaculación precoz de por vida. Con la eyaculación precoz de por vida, el paciente ha experimentado eyaculación precoz desde el inicio de las relaciones sexuales. 5. Eyaculación precoz adquirida. Con la eyaculación precoz adquirida, el paciente había tenido relaciones sexuales coitales exitosas previamente y solo ahora ha desarrollado la eyaculación precoz. 6. Ansiedad de rendimiento. La ansiedad de rendimiento es una forma de disfunción eréctil de origen psicogénico, generalmente causada por el estrés. Según el Instituto Nacional de Salud, la disfunción eréctil también es un síntoma que acompaña a muchas afecciones y enfermedades. Los factores de riesgo directos pueden incluir los siguientes. Problemas de próstata, diabetes tipo 2, hipertensión, altos niveles de colesterol en sangre, trastornos crónicos del sueño, medicamentos, trastornos neurogénicos, enfermedad de peironie, deformidad o curvatura del pene, triapismo, inflamación del pene, depresión, consumo de alcohol, muchas enfermedades crónicas, fumar. 2. Suplementos para tratarla. Los suplementos alimenticios para la potencia sexual están diseñados para ayudar a los hombres a mejorar su rendimiento en el dormitorio. Pueden ayudar a aumentar la líbido, la resistencia y la calidad de las erecciones. Pero recuerda, no son una solución mágica y deben usarse con responsabilidad. 1. L-Arginina. Una carta en el juego de las erecciones de acero. La L-Arginina, un aminoácido esencial. Es como el maestro de ceremonias que despierta la magia del óxido nítrico en tu cuerpo. ¿Qué significa eso? Pues bien, cuando consumes L-Arginina, tu organismo la convierte en óxido nítrico. Ese pequeño héroe químico que relaja los vasos sanguíneos y despeja el camino para un aumento de flujo sanguíneo hacia la zona íntima. ¿El resultado? Erecciones que desafían la gravedad. 2. Maca. Cultivada en las altas tierras de los Andes, esta planta no solo añade un toque de misterio a la historia de las relaciones íntimas, sino que también se cree que tiene el poder de avivar la llama de la pasión. Además de estimular la líbido, la maca podría ser la respuesta a una preocupación que muchos hombres tienen en mente, la calidad del esperma. Estudios sugieren que la maca puede contribuir a mejorar la calidad y la movilidad de los espermatozoides, lo que, en última instancia, puede traducirse en un mejor rendimiento en la habitación. 3. Ginseng. El ginseng, en especial el ginseng rojo coreano, ha sido durante mucho tiempo un tesoro en el mundo de los suplementos para la potencia sexual. El ginseng tiene la increíble habilidad de calmar tu sistema nervioso y reducir esos niveles de ansiedad que a menudo amenazan con arruinar el momento. Así que, no solo te ayuda a alcanzar nuevas alturas de pasión, sino que también te brinda la serenidad necesaria para disfrutar al máximo de cada encuentro íntimo. 4. Zinc. Este mineral esencial desempeña un papel fundamental en la producción de testosterona, la hormona que hace latir tu corazón con pasión. Cuando te encuentras con niveles bajos de zinc en tu organismo, el rendimiento sexual podría caer en picada. Al aumentar tus niveles de zinc, puedes impulsar la producción de testosterona, lo que a su vez, mejora la potencia sexual. 3. ¿Cómo tratarla? En un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, describe que puedes trabajar con un profesional de la salud para tratar la causa subyacente de la disfunción eréctil. Elegir un tratamiento es una decisión personal. Sin embargo, también puedes beneficiarte de hablar con tu pareja sobre cuál es el mejor tratamiento para ambos. Cambios en el estilo de vida Tu profesional de la salud puede sugerirte que hagas cambios en tu estilo de vida para ayudar a reducir o mejorar la DE. Puedes dejar de fumar, limitar o dejar de consumir alcohol, aumentar la actividad física y mantener un peso corporal saludable, dejar de usar drogas ilegales. Acude a terapia. Habla con tu médico sobre la posibilidad de acudir a un consejero si los problemas psicológicos o emocionales están afectando tu rendimiento sexual. Un consejero puede ayudarte cómo reducir tu ansiedad y estrés relacionados con el sexo. Te puede sugerir que traigas a tu pareja a las sesiones para aprender a apoyarte. Mientras trabajas en aliviar tu ansiedad o estrés, un médico puede centrarse en tratar las causas físicas de la DE. Cambia tus medicamentos Si un medicamento que necesitas para otra afección de salud está causando este problema, tu médico puede sugerir una dosis diferente o un medicamento distinto. Nunca dejes de tomar un medicamento sin hablar primero con tu médico. Lee acerca de qué medicamentos aumentan la probabilidad de desarrollar disfunción eréctil. Plasma rico en plaquetas Según un artículo del Dr. Fernando Salas Cárdenas, es una técnica basada en la regeneración del pene. Solucionar la disfunción eréctil y otras disfunciones sexuales con células madre. Se consigue con la regeneración de los tejidos mediante factores de crecimiento contenidos en las plaquetas del propio paciente. ¿Qué hace para la disfunción eréctil? Existen evidencias de engrosamiento y crecimiento del pene. Fortalecer el pene dando un aspecto y textura más joven. Se endereza el pene y se corrige la curvatura en la mayoría de los casos. Aumenta la circulación sanguínea en el pene. El tamaño y la intensidad de una erección son el resultado del aumento de flujo de sangre al pene, lo cual se traduce en una mejor calidad y tamaño de la erección. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.